No sé si por primer piso o por segundo piso, pero por tu lado te que sí. Sí, por segundo piso. Estoy aquí tratando de poner el pibre. Lo tumbé y arrastrándose con el katkan. Ah, qué putas. Qué marica, qué susto, güey. Se salió, se salió, se salió. No le salgas como loca, no le salgas como loca. No le salí como loca. Parece que no me conociera. Marica, ya se iban a lanzar por esa ventana. Y la traigo puta con Claymore hasta el culo. Ay, qué hijo de perra. Ah, me estaban pineando, marica. Esa gente como... Están tantos drones, güey. Qué agobio. Es tuyo, gringui. 15 segundos. Por eso podrías esconderte como una bitch. ¡Espala, espala, espala! Buenísima. Erra que puta. Me estaba buscando como una perra, pero corriendo tan loca. Le pudo la presión. Por lo que he dicho. Yo creo que alguien ya entró. Efectivamente. Me estoy recargado! Me estoy recargado! Por dios. Lindo infeliz. 10 de vida nomás. Enfrente de Karaoke. Creo que por ahí estás bien posicionado. Lo importante es que no haya drones. Lindo. ¡Hijo el perro! ¿Pero cómo? ¡Uy señor! Vea la vida que le quedó ese piro. Vea la vida que le quedó ese piro. Vea cómo sobrevivió a eso. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡Pero por favor! ¡Ay no me cabe el drone por ahí! ¡Qué porquería! ¿Dónde cae por ahí? Por la dronera ¡Suscríbete! 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 ¡No hackeo! ¡Nuevo cargador! ¡Objetivo detectado! ¡Segunda plaza! ¡Estás enfermo, Atilín! ¡Cambio cargador! ¡Buenísimo! ¡Toma, atincai fosfero! ¡Pero por favor! No se diga más No digas Toilet Eres Chiqui y Ibai Bueno Patrick, ahí sí ya me perdí Puedo entender lo de Es Chiqui y Toilet Pero ya lo de Chiqui y Ibai Y ya No tengo ni puta idea Pero bueno, espero que les haya gustado Les gusta, comentenlo, compartanlo Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Ya llega Platino Espectacular